bueno esperemos que junio se une, esperemos que si saben que en mi último directo estuve haciendo algunos cambios en la casa y justamente estoy haciendo la calaria donde va a estar mi habitación si estaban viendo el directo, aunque nadie lo estaba viendo por esto ok mmm eeeh que yo me uní a mi propio labio como se escucha y se escucha bien salgo y solo falta que junio se une que creo que eso no va a pasar ahora bueno, le voy a intentar contactarme con junio para eeeh hacer esto voy a ver ah pero hay alguien eres junio junio no hay nadie ok ok me estoy intentando contactarme con junio y se va a unir a live porque me estoy intentando contactarme con junio y se va a unir a live porque me gusta hacer like justamente cuando él entra porque hablamos mucho me gusta hablar con él espero que si se une a Junio pero esperemos que Junio se une ya saben como esta quedando todo que hay que quitar esto que pero parece que yo no se unido porque de escribir nada responde ahora lo que me toca hacer es en la casa hay un pollito llamado el pollito pio el pollito pio el pollito justamente ocho había y que raro aquí voy a poner la puerta y aquí está la habitación de Junio voy a hacer lo que quiera y necesito comida ah bueno voy a hacer pan pero hagamos pan tengo más trigo pero no quiero gastar trigo solo mientras tanto comer algo con esto justamente ya estoy lleno bueno sigo pero me queda dime que me queda más madera solo me quedan estas suerte que te llevas con esto y esto y esto aquí porque no le pongo pared ahí hay algo una y dos porque tengo un plan ahí juntamente así pero va de hecho si hay hay un bloque de distancia como quien dice que pudiera poner esto así con bloque que yo hablo algo así vamos se vería bien la pregunta del año si se vería bien bueno de hecho no está tan mal lo dejaré así por aquí para ir a un lugar que lo haré después y Junio no se pone parece que Junio no se pone parece que Junio no se pone no me pregunte porque no creo pero creo que Junio en este directo se caga no se cago y no no va no va a poder entrar parece bueno entonces aquí yo quiero hacer esta parte diferente por aquí ya no es por la madera la madera podría buscar solo porque quiero hacer ya algo vamos vamos y esta pensando aquí y aquí y aquí y aquí ok un donio un eté espera no tengo un stack de madera yo ahora mismo ay dios mio tengo que aplicar ahí y aplicar en madera que tengo chima de esta y yo creo que ya había huella madera en el cofre no se coge lo que no era no quiero la madera que serían quince que tengo pero no quiero esto quince no me va a dar para para ni para que pero alguien vio esto juntamente yo hice esto pa y pa ok ok ahora sí ay dios mio voy a meter a aplicar en madera pero hay que dormir tres más uno más oh my god totalmente bueno voy a abrir y dije algo en el cofre vamos voy aunque las dos puertas las que yo estaba diciendo aquí están que le tengo que hacer dos más para la habitación de junio junio únete junio 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 oh my god no es bonito creo está atento en otra cosa ahora mismo parece en la casa hay un pollito espera que va en la calle hay un pollito hace mucho que no salgo de cómo se hace esto sé que hay madera para acá porque yo planta y dije que iba a plantar ahí estos justamente madera blanca y de la que necesito para la cosa justamente ahí hay también de la que yo necesito creo que no 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 bueno pa 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 y justamente ven el plot clipe palago estúpido ven entrate y no te vayas sin el plotar gracias por no hacer nada what the fuck eso eso que paso ahí se ensalí algo medio como que necesito de esta madre oh my god cualquiera piensa que es una o una casa de nadie eh un mini un condito aquí nooo oh my god poeta de estúpido yo no donde esté riendo a ver ese gay digamos malas noticias entre sus hijos ese gay como es posible mi hijo ha sido el hombre mas poder mundo pero metido solo a otro hombre o a las pibas o a los pibes creo que a los pibes de que estas hablando pendejo señores la verdad no se asusten de asustarme de que yo también soy gay que ay dios mio ya entiendo de esta la tia de esta el palo me gusta hacer esto mira estoy aquí mismo vengo brinco y no lo logro pero después vengo y me pongo aquí brinco y no lo logro porque sin que le doble mi cámara todo brinco y ahí tampoco pero vengo por aquí y me tiro hago así me dole el brazo no se porque se siente medio raro me daje me siente el brazo roto raro no hay roto el otro lado del roto que es la derecha como me rompió el brazo y quedo bien oh tengo vengo a visitar hay ni hay salía hay que visitar oh no quiero visitar por favor no pones ni gracias dije no visitas entonces esto que hay hay envió ¿Alguien vio? Ya ven. Bueno, sí, que vengan para acá, porque aquí estoy. Sí, ven tú también. Por mí me muero, pero tú también, porque ahí estoy. Ja, 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 voy a pegar. Ey, ey. Inteligente su zombie. Pues síganme. Amorice, amorice. Sabía. Pero por lo menos, ese tío ya se murió. Ese compa ya está muerto. Todo lo mío, que tengo que sacar alguna cosita. ¿Cómo ellos entraron? ¿Alguien vio cuando ellos entraron? Porque yo, na. Estamos esperando que yo no sé uno ahí. Está como, eh. Hoy no tengo ganas, pachero. Mejor mañana. Y yo mi mente. Pachero del diablo, ven para acá o te mato. Y ahí después en su mente está. Pachero, ¿dijiste algo? Porque yo no he dicho nada. Qué bueno, pachero. Yo no sé por qué dicen que este dedo es más rápido, pero lo que digan es lo que creo. Que a veces creo. Es que si yo hago esto no importa porque si lo pongo, cada uno de esos me la va a dar cuatro. Pero no damos cuenta y pongo esto, tengo más. Y pa. Como quiero ir a hacer esto mismo que tengo. ¿Cómo voy a subir de nuevo? Es obvio, vengo por aquí, así, 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 así. Como hiciste esto, obvio. Digo, hay don gay, el hombre gay que está ahí. Vamos a comenzar con el di... Ay, Dios mío, me caí porque está diciendo... Vamos a comenzar con el directo y ya estamos en el directo. Ay, Dios mío, me caí porque está ahí. Y nuestra amistad comenzó de nuevo desde que apareciste, parcero. Mi amigo y yo nos dejamos solo por tu culpa, parcero. Solo por tu culpa, parcero. Vete, arréjate de mí si no quieres que llame a la policía. Tú hablas tú, no, hay el exnovio tuyo que es policía. Déjame te llamar a tu pai. No lo llames, te doy un besito. Un besito de lo mío. Un besito de una verdadera mujer. No, de cualquier falsa como aquellas. Ah, pues a mí me traje un nate. Así la pide, cuate. ¿Avacate? Dijo avacate. No, dije que la vida se hacía avacate. Dijo avacate de nuevo. Solo calles, ¿sabes lo que quiero decir o no? No, avacate. Bueno, solo sigamos con esto. Y rompió. Ok, así va quedando mi habitación, ¿qué dicen? Gente que no existe. Y hablo en serio. ¿Por qué me traicionaste? Yo no te hablo a ti, yo le hablo. A una moda y que algún día existiría. Ya no creo en eso, no. Sin querer me tiré pa' cara. Me tengo que devolver. Irme por aquí. Venía así, así. Venía aquí, después pa' acá. Dijiste que me quería, pero... Ya supe la verdad. Que eso era una mentira tuya. Oye, toda la vida que decía alguna mentira alguna vez. Pero una mujer así como yo. Oye, ¿qué tienes que tú seas una mujer? Oye, puedes ser un hombre, pero así no. Si así la vida es contigo, mejor no. Terminamos hasta que nunca fuimos nada. Oh, madre. Y justo. Bueno, si tú tienes razón. Yo no sentí nada por ti y tú, nada conmigo. Entonces, esta relación se terminó. Se terminó. Y es la verdad, no estoy en juego, no. Es la verdad, no estoy en juego yo, no. Yo no estoy en juego porque ya, yo no, ya yo no juego. Y si estás así, transmisión o lo que se diga, transmisión, transmisión. Esperando que Junior se uniera, pero no se unió ni nadie. Por eso, Junior, eres gay de la vida. Bueno, por eso, como eres Junior, Junior, me voy. Me voy. Bye.